Las generaciones de luchadores y luchadoras que alguna vez nuestro comandante Chávez nominara como la generación de oro, la generación de construcción de futuro, de construcción de prosperidad y de defensa de los más altos intereses del pueblo de Venezuela. Jura usted en el nombre del Dios de nuestros padres. Jura por la sangre derramada por los libertadores de América. Jura por nuestro pueblo irredento que se soltó a las calles para luchar en contra de la agresión y la ignominia y que ahora tiene todo el derecho de la construcción de la prosperidad y del futuro. Jura por nuestro territorio sagrado, incluido el territorio de la Guayana Ezequiva que ha sido ratificado de manera indefectible por nuestro pueblo como territorio de la República Bolivariana de Venezuela por historia, por tradición y por derecho. Jura continuar defendiendo los intereses del pueblo de Venezuela a través de las funciones que nos son inherentes como diputadas y como diputados según está establecido en la constitución de nuestra República Bolivariana. ¿Lo jura? Juro ante Dios Todopoderoso por el legado infinito de nuestro libertador Simón Bolívar, por la memoria histórica de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, por el bravo pueblo de Venezuela, por los hombres y mujeres que derramaron su sangre libertadora para defender el sagrado territorio y nuestra soberanía, por nuestros ancestros y ancestras, por el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Juro por las mujeres que en resistencia insurgente construimos la historia heroica de estos tiempos. Juro por seguir abriendo los caminos para nuestros niños, para nuestras niñas y para la juventud venezolana. Lo juro. Gracias, diputada. Si así le hiciere, que Dios, que la patria, que el pueblo que le eligió como diputada, os lo premio. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, América.